15.05 en toda la República Argentina, Paula, tenemos invitados. ¡Ay, por favor! ¡Invitado, por favor! ¡Eso es talento! El señor Diego Reynhoff está con nosotros, agradecemos por un fuerte aplauso. ¡Vamos, Diego! Talento, prestancia, todo, ahí está, mirá lo que es. ¡Qué runner! Te corre, te baila, te actúe. No viene a día de runner porque viene a ver a vos. ¿Por qué? Porque vos sos runner. Yo pensaba que venía a Buenos Aires en carrera, eso fue hace mucho, ¿no? Me importa, pero a mí me quedó eso. Pero vos sos runner, runner posta, Diego, ¿no te vas a hacer? ¡Ay, qué runner! Digo, descubrí una faceta nueva de Reynhoff. No soy loser. Running gang sos vos. Pero no corriste nunca, es un chiste. No, no puedo correr porque si... De hecho, estuve yendo al gimnasio mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora estoy con tema de una reforma en un departamento. ¡Ay, te tiene! No fui más al gimnasio, no fui más a nada, estoy a punto del corchazo, pero... De matar al costumbre. De hecho, no puedo hacer nada que sea de golpe en la pie. Con la rodilla. ¿Y entonces qué haces? Porque muchos zapateos americanos me dejó, creo que me dejó, me dejó. ¿Y qué haces? ¿Bicicleta? No, pesas. Pesas, pesas, pesas. Las piernas no las toco. Claro. Si vas a la obra, agarrás... Soy el terror de los personal trainers, ¿viste? Que te dicen, las piernas también, ¿viste? Que te dicen, te hace todo. No, no, no. Hay que levantar la cola, todo. No, no, no. Yo nada de eso, yo hacía de acá, de acá, de acá. Arriba, cuerpo, pechito, 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 espalda. Sí, sí, pero creo que me falta. Si vas a la obra un ratito, te agarrás unos ladrillos, unas bolsas de... No. ¿Qué remodelación total? ¿Qué estás haciendo? Sí, de hecho, mirá como tengo la uña, me rompí todo, me decía, no, me hago... ¿Me estás metiendo manos, sos ducho en esas cosas o no te sale? Me empongo, me meto, me meto. ¿Viste, te metes? Me meto en todo, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿La remodelación total? Todo, total, total. Hasta los caños. Todo, todo, todo. Nunca, no, desaconsejo por completo la reforma, pero bueno. Porque aparte empezás por una cosa y terminaste destruyendo la casa. Sí, no, tremendo. Y te metiéramos esta columna, todas las paredes. No, sí, me imagino los que agarraron, por ejemplo, el molino allá, la cafetería del molino, me imagino. ¡No! Imaginarte. Eso es estresante. No, no, tremendo. Más o menos, ¿para cuándo podríamos planificar una inauguración de la casa? Mirá, la fecha era el 21 de julio. Ah, eso, olvidate. ¿De qué año? Del año pasado. ¿De qué año pasado? Te lo juro. La fecha era el 21 de julio del año pasado. Un año clavado, vamos. Escucha Vicky Casaurán. Esa era la fecha de entrega. No un año clavado, un año y medio voy. Y se dijo, mirá de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué carajo le importa? Sí, porque a la gente le pasa a su casa. A nuestra compañera Vicky Casaurán le pasó, le pasó. Yo acabo de terminar una obra y vi que está en remodelación. Tenemos que hacer. De hecho, me voy a terminar haciendo vivir en obra, porque ya no lo demás. Claro. Pero es para vos, para tu casa. Hay que hacer una película, una obra sobre esta cosa. Pero para, para, para. Por ahí está viviendo en la casa un amigo, una amiga, la está pasando bien. Vos me estás chicañando. Él quiere saber con quién andás. No, ella sabe. Ah, vos sabés. Pero me estás chicañando. ¿Con quién estás viviendo? ¿Con quién estás viviendo? Con mis padres. Ay, no es muy lindo. Dos personas grandes. Que les mando un beso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo volver a la casa? Aunque sea un ratito, porque eso da esperanza. Un ratito sin año y medio. Sin año y medio que estoy ahí. Y más también, porque mis padres en la pandemia estaban en el otro lado. Yo quedé en el departamento. Para acompañarlos. Fue ese departamento lindo, con gimnasio, todo, pero ahora no. ¿Cómo es volver a vivir con los padres? ¿Pasa que les cerrás portazos como de adolescente? No, 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 al contrario. No, me pasa, pasa con los padres, y esto está bueno decirlo. Sí. Que me di cuenta el machismo tremendo en el que están metidos, viste, la sociedad que han constituido. Que es el contrato que ellos hicieron de hace, porque mi mamá tenía 15 años cuando conoció a mi papá. Al igual que las mías, es tremendo. O sea, hoy mi papá estaría preso. Claro. Claro. Y claro, mi mamá tenía 19, 20 años cuando se casó. Tuvo cuatro pibes sin freezer, sin microondas, sin nada. Sin pañales de tela. Sin pañales, y entonces, medio que, hoy los veo, claro, mi viejo está acostumbrado, me dijo, le trata de ayudar, pero no sabe ni cómo hacer. No. No se sabe cocinar, no sé, ya tiene 84 años y no lo va a hacer. Entonces, y mi mamá, viste, pero... Capo. Ya no quiere hacer nada, pero ya está, viste, está jugada. Así que yo lo veo y digo, yo no puedo creer... ¿Cómo llegaron hasta acá? ...el acuerdo que tiene estas dos tipos, que se llevan así, pero siguen, 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 siguen viaje. Pero bueno, ya está, ya está. Lo único que puedo hacer es tratar de ayudar a mi vieja en todo lo que pueda. Lavarle, cocinarle, ir a hacer las compras y esas cosas. Te van a extrañar cuando te vayan. Pronto me van a extrañar y mucho. Para mí ellos están con el constructor diciendo no le entreguen, no le entreguen. O sea, yo tengo tres hermanos. ¿Y qué hacen? ¿Nos encargan? ¿Nos ocupan? No, no. ¿Han ido? Yo soy el que estoy viviendo ahí. Claro, y sí. Tienes razón, Pablo, no estarán combinadas. Igual les estoy transformando la cabeza, o sea, los volví un poco comunistas, los volví un poco fanático de los ovnis y de la ciencia. Eso te mata, ¿no? Los ovnis que estábamos hablando. ¿Cómo es lo que estás ahí actualizadísimo con ese tema? Yo no, o sea, yo desde hace veintipico años que estoy con el tema. ¿Alguna vez viste? Desde que tuve mis experiencias. Ay, ¿cómo fue? Contame, eso me reinteresa, me encanta. Y tuve muchísimas experiencias. ¿Ah, sí? Recomiendo a la gente dos cosas. Sí. Ir a buscar experiencias ovnis y no hacer una reforma en la casa. Vamos de a poco. Obvio. Bueno, ¿cómo fue la primera? El primer viaje fue con Elenita. Nos fuimos de viaje a Capilla. Sí. Y ahí tuvimos la primera experiencia. Y fueron experiencias extrañas, porque no, para principios decís esto no es verdad. ¿Lo vieron, escucharon? ¿Cómo fue? No, siempre estoy hablando. Lo mío, lo mío en particular, siempre fueron luces que cambian de color y que tiran flashazos. Y que siempre digo, es el intendente del lugar haciendo luces en el cerro, viste, para traer a los turistas. O sea, pero no, porque se me han prendido en el cielo, se han prendido entre los pastos, los he visto en el agua también. Me ha pasado una vez... Siempre en el mismo lugar, Diego. He tenido experiencias terroríficas, o sea, de sentir espanto, de caerme en las patas, realmente. Tener mi miedo. Tener mi miedo, claro. Me ha pasado también en dos oportunidades, y eso fue acá en Capital Federal, de tener la sensación de que tengo que salir al balcón ya a ver. Porque están ahí. Salir y está ahí. Y veo la luz ahí. Tremendo. Re loco. Pero eso me pasó dos veces, y estoy hablando hace 20 años atrás, lo dejé todo eso. Una conexión tenés. Sí, cuando dejé la marihuana ya no... No te pasó más. No pasó más. Pero siempre fueron más allá del balcón de tu casa, los otros fueron siempre en el mismo lugar. No, no, yo una vez que empecé a tener esa experiencia, que sobre todo fue en Capilla del Monte, yo no sé si en Capilla del Monte sigue estando tanto... Porque cuando yo iba no había ni autopista, o sea, era otra Capilla del Monte, ¿entendés? Claro. Ahora está muy poblado, no sé qué será de todo eso, no fui más. Todos ovnis, no terrestres. Pero le mando un saludo a la gente de Capilla del Monte, un lugar hermosísimo para ir a conocer. Pero después empecé a averiguar, bueno, dónde es que hay más de esto, ¿viste? Claro. Y entonces fui a Uspallata, tuve una experiencia de Uspallata, que fue la del terror. ¿Por qué te dio miedo? ¿Qué te asustó? Porque se me prendieron muy cerca las luces, se me prendieron a 50 metros en el pasto, además muchas, de muchos colores, o sea, parecía una pista de aterrizaje y yo estaba en medio. ¿Estabas solo o fuiste con alguien que te contactaba? No, había... Fui con un... Ahí fui con un grupo... Pero fui con un grupo, o sea, fui. Estaba en Uspallata y me metí en esos cosos de turismo para hacer tour por lugares incas y lugares antiguos, así. Y el tipo nos llegó, nos llegó, se le hizo de noche, nos metió en un lugar que se llama el Tunduqueral, que es un templo de los indios huarpes de mil años de antigüedad, que hay petroglifos. Todo de noche con la linterna y ahí se empezaron a prender la luz, el tipo se puso a rezar. Dijo, hay que pedir permiso para estar acá adentro. Yo dije, chau, a la verdad. Chau, ¿a dónde estamos? No es que lo fui a buscar, empezó a suceder eso. Yo fui a una agencia de turismo de nada. Sí, que vos querías dar una vueltita. Sí, nada, eso fue en Uspallata. Después en Victoria, con Silvia Simondini, que le mando un beso, que ella tiene un museo OVNI en Victoria, mirá vos. Y ahí en Victoria también es bastante fenoménico. Y después hay muchos lugares, hay muchos lugares en la Argentina. Sí, hay muchos lugares. Y en el planeta, hay muchos lugares específicos donde el fenómeno se manifiesta. Sí, como de un punto energético. Porque no sabemos qué carajo es. Lo que sí está pasando hoy, hace ya 6, 7 años en Estados Unidos, empezó como a meter el tema a nivel político. Y se empezó a dictar leyes. No sabemos, porque yo tengo la... Son todas sospechas, todo conspiración esto. O sea, es todo medio falopa también. No sé si es porque nos están preparando para algo, si es porque Estados Unidos está en un momento muy crítico de su economía o de su situación civilizatoria. Que necesita meter un tema para... Para él, sí. Pero lo cierto es que... Hace, el 26 de julio, de ahora, hace una semana y media, hubo una audiencia en Estados Unidos que duró cuatro horas, que se publicó por todos lados. Senadores y diputados de ambos partidos, digamos, es bipartidista el tema. Hicieron una audiencia con un alto rango de inteligencia de las Fuerzas Aéreas Argentinas, argentinos, es decir, estadounidenses, más ex-pilotos de la Fuerza Aérea, diciendo... Planqueando la situación. Diciendo, bajo juramento, o sea, a riesgo de ir presos, que Estados Unidos está en posición de artefactos y que además tienen material biológico, o sea, tienen seres ahí que lo tienen hace 70, 80 años, los tienen guardados, que están haciendo... Esto es una sospecha a mí, igual lo estoy también sacando de las redes. No lo han dicho a la población, primero por una cuestión de dominación y de, bueno, como nos tienen acostumbrados. De colonialismo en general. Sino también porque, bueno, está la guerra fría con sus enemigos, por lo tanto, de ahí ellos extraen ingeniería inversa y está bueno que el enemigo no lo sepa. Fue como lo de la bomba de Oppenheimer, ¿viste? Fue todo secreto todo eso. Entonces guardaron el secreto de todo eso y se les fue las manos el secreto. Y ahora están teniendo... Lo que manifiestan ellos, primero es la conspiración de Estados Unidos, ocultándonos todo esto. Y que el Vaticano también está implicado, ¿eh? Como si faltara algo. Sí, porque lo que dice este tipo es que la primera nave cayó en el 33, cerca de Milán, en la época de Mussolini. Sí. Primero la tuvo Mussolini, después hubo un convenio con el Vaticano que se la mandó a lo que era la inteligencia, no existía la CIA en ese momento, a la inteligencia de Estados Unidos, se la mandó a cambio no sabemos de qué. O sea que los papas están en conocimiento de esto. Cosa que es muy grosero, ¿no? Muy grosero porque nos están tratando de estúpidos a todos. Aparte estaría bueno saber... Cambiaría la vida, cambiaría toda la realidad. Yo creo que además sería algo que nos uniría como humanidad, porque nosotros estamos enfrentando un problema como humanidad muy grande que tiene que ver con... Primero el problema que no nos ponemos de acuerdo con la política y que el capitalismo se está comiendo todo y que la verdad que la gente está sufriendo un montón con todo este sistema en el que estamos metidos, que no sabemos cómo salir, porque bueno, es un acuerdo de milenio. Ya estamos, claro. Pero además es la contaminación y el calentamiento global y el desastre que estamos haciendo ambiental y que no tenemos solución para eso. No hay solución para eso. Nos la vamos a pegar y seguimos para adelante. Nadie va a frenar esto. Además es infrenable. Sí, sí, sí. Totalmente. Para comprar el tomate que compras a la vuelta de tu casa, vos tenés que contaminar el planeta. No te queda otra. No hay otra manera. Entonces tenés que cambiar... Es imposible cambiarlo. Sí. Además los que la tienen no la van a querer largar. Entonces no hay manera. Es apasionante porque el otro día Damián de Santos nos contó que vio, bueno, Patricia Sosa. Digamos, hay muchos referentes, comunicadores que cuentan sus experiencias. Hay muchas cosas para decir. Estos tipos lo que dicen es, primero los pilotos de la Fuerza Aérea dicen, no solamente de lo que tiene que ver con la parte militar, sino con la parte comercial de la Fuerza Aérea, que necesitan protocolos que ya fueron aprobados hace un par de años esos protocolos y en varios países. Porque los tipos dicen, nosotros tenemos que poder decir lo que vemos, porque si nosotros lo vemos y además pensamos, podemos tener un accidente respecto de verlo, después no lo podemos decir, porque nos tratan, nos estigmatizan. Entonces, o no, claro, o perdemos nuestra credibilidad, o tenemos problemas laborales, entonces lo tenemos que ocultar, nos tenemos que callar, pero nosotros lo estamos viendo, tenemos que poder decirlo. Esto por lo que dicen en principio los de la Fuerza Aérea, pero además de eso, parece que es un problema de seguridad nacional, porque lo que está manifestando, por lo menos el gobierno de Estados Unidos, es que estos artefactos se están poniendo en las bases militares de Estados Unidos y que están afectando al funcionamiento de la inteligencia militar. Entonces, acá hay algo que, viste, que sí están operando con nosotros. Así que evidentemente estamos, yo creo que es muy probable que estemos, o todo esto es falopa, o a un paso del contacto. El contacto es re loco lo que se dice. ¿Cómo se hace tener toda esta información? Ciencia ficción total. Esto está por todos lados. Por todos lados lo que pasa es que lo loco es que, te ponen la música, lo loco es que el mundo está necesitando un cambio. Pero no iba a decir esto, no me acuerdo lo que iba a decir. No, no, pero sí, pero está bien. ¿Cómo se hace para hacer humor con todo esto? Digo, porque vas a presentar, tenés toda esta información en la cabeza y tenés que salir a hacer humor. Yo hago siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Humor, cuando garpa. Yo hago siempre lo mismo. No, yo estoy contento con mi carrera y mis cosas. Y yo soy una persona privilegiada que tengo mucho... Siempre hice lo que me gustó, lo pude hacer, tuve los recursos para hacerlo y mis viejos ya desde chiquitos me mandaban a estudiar teatro. Andá a estudiar teatro, nene. Sí, y pude hacer eso que tanto me gustaba y pude desarrollar mi carrera. Y hoy, bueno, nada, mi vocación se convirtió en mi profesión. Que vas a volver a hacer, porque veo acá, sábado 12 de agosto, a las 20, 30 horas te vas a estar presentando, pero vamos a ver un poquito de lo que hace Diego. A ver, ¿qué hace Diego? Quiero ver. ¿Qué hace Diego? Es un show de stand-up. Stand-up es el género teatral en el cual el actor sube solito con su alma al escenario y se la juega y si no le va bien, se la corta. Y si este país es ridículo, tipo, tenés que dormir en el piso con toda la fombra suista, toda suista, llena de bichos, otras Alemanias. Y yo que le tengo Argelia al polvo, no, te sudan las manilas, no, no, no te dan ni un Japón, ni una Polonia de una rica Francia, el vidrio que es España, no, es una situación que Canadá para más, te juro. Me da una rabia. Y nada, con la tecnología me llevo realmente bastante difícil, no voy a minimizar las cosas, hice mucho cursor, estudié en hardware, es que tools, para nada mail. Pero yo fui a mi internet, me hice un examen de URL, me dio dispositivo, me salvé de PDF, boludo, claro, claro, un virus. Mi mamá me dice que si me quiero salvar, me tengo que guardar, y yo le digo, ¿guardar cómo? ¡Ay, qué divertido! ¿Todos vos te sentás en un momento y empezás, y empezás, y empezás, tenés horario? No, 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 me van saliendo, la vida, tampoco es tanto, pero lo divertido, lo divertido, lo divertido, lo divertido es cuando lo hago para empresas, ¿viste? Claro. Que me piden por ahí que lo haga con todos los remedios de una droguería, por ejemplo. ¡Uy, qué difícil! O con todos los empleados, o todos los acreedores de una empresa, o así, entonces... O sea, te divierte. Sí, entonces empiezo a agarrar los apellidos o los nombres, empiezo a armar, a armar, a armar ahí, Hay que tener una memoria de elefante también. Es una artesanía, ¿eh? Es una artesanía, sí, claro. Sí, claro. Y me divierte mucho hacer eso. Y bueno, este espectáculo es un espectáculo que tiene eso, pero además tiene todas las cosas con las pantallas, que también es divertidísimo, me encanta hacerlo. Un montón de números musicales con pantallas y... Contanos de este teatro, porque yo cuando me lo nombraste... La gente se caga de risa, tengo que decirlo así, la gente se caga de risa, yo no puedo creer. Lo hice en la NUS ahora este fin de semana y lo miraba mi asistente, que estaba en la pata con la computadora, viste, mandando una cosa, y yo dije, ¿cómo se ríe, boludo? Qué divertido. Qué divertido, sí. Sí, es muy lindo hacerlo. Este 12 de agosto vas a estar en este teatro, que está en San Telmo, me decías. Este teatro está en San Telmo, es una sala de café con ser, está en Tacuaril 900. Es un lugar extraño y hermoso, porque nunca he visto un lugar así. Es como una especie de... La locura de Lino Patalano también. La locura de Lino, que armó este lugar, con todas cosas escenográficas que él guardaba del Maipo, entonces tenés caballos gigantes, dragones, estatuas de personalidades importantes en la Argentina, viste, que están de tamaño natural, caballitos y cuadros de Renata, y cosas de ornamentación y con brillo. Una cosa espectacular. Es un lugar muy bonito para conocer. Muy bonito. Además, café con ser, me contabas. Además, podés ir, tomar algo. Sí, tomás algo y ves el show. Sí, sí, sí. Ideal. Te podés medir la insulina, todo, todo, todo. Te toman la presión. Todo, todo, todo. Es hermoso, hermoso. Diego, ¿y te gustó estar en el bailando o hacer este tipo de cosas? ¿A ver o sentiste que la tele no era en el momento eso? A ver, la tele es un lugar. La tele es un lugar raro, raro, raro. Raro, raro. ¿Qué decirte? Me gustó porque es como haber estado en el lugar número uno de la televisión. Entonces me doy corte de eso. Bueno, a Marcelo le encantaba cuando... Por momentos era alucinante ver semejante despliegue de show. Y por momentos era algo que yo no sé si es mi vibra, ¿viste? Claro. Me preguntaba, ¿qué hago yo? Parado al lado de Macri y al lado del Mago Sin Diente, como si todos fuésemos lo mismo, ¿viste? Como, no somos lo mismo. Yo decía, qué raro que es esto. Y ese show en donde entra la política también se empieza a juntar una cosa medio como que todo se vuelve un circo. Un circo social. Ya ahí me agarra un poco... Estaba moviendo, mira, bailando. Sí, eso es... Me agarra un poco de miedo, ¿viste? Digo, no sé si esto le hace bien a la gente, ¿viste? Pero mirá cómo bailabas. La rompías, sos tan talentoso. He bailado muchos años. Ya sé, por eso te digo. Muchísimos años. Empecé bailando yo. Empecé bailando en mi carrera. Ahí estás con Lourdes. Sí. Divina, Lourdes, la vi. Me encontré con Lourdes y el chat este fin de semana vi al hijo de Lourdes, es enorme. No puedo creer. Sí, grande está Valentín, sí. No puedo creer. Divina, Lourdes, es un ser divino. Era re lindo verte hacer tu arte ahí también porque viste que es un show que te... que nada, te lleva a todas las casas también, ¿viste? Estaba buenísimo. En ese sentido, eso sí era incursable. El show número uno de la televisión, sin duda. Era impresionante. Y en cuanto a la exigencia, te lo bancabas sin ningún problema. Llega un momento que la exigencia es enorme. Es enorme, ¿no? A mí me gusta mirar ovnis. Claro. Entonces, en un momento decís, ay, no, esto es un montón para mí. En el día a día, claro, es pesado. Es un montón. Es un montón y además se vuelve como medio psicótico porque esa competencia, esa cosa del reality, ¿viste? Que también está ahí andando. Claro. Es fuerte. Es fuerte. Es mismo como show artístico, pero cuando está la competencia, la realidad, la evolución del jurado. Aparte, no es fácil... O sea, la crítica, ¿vos te llevas bien o mal con eso? Porque no es fácil estar frente a cuatro jurados que algunos capaz que a vos te importa nada la opinión. No, eso. Y que digan algo sobre tu trabajo. Aparte del show, me hinchó los huevos Nacha cuando me dijo una cosa que no, porque yo venía trabajando un montón, un número en particular, meses laburándolo y empezó a bardear ella y no, así no. Ya está, claro. Pero ahí me dejé llevar, ¿viste? Ahí entré como en el juego de ellos. Claro. Me agarraron, boludo. Dije, no. No, entré como en el juego de ellos. Entré en la de ellos y se la di servida. Bueno, pero en algún momento pasa. Pero en general... No, me pasó una cosa, por ejemplo, muy fuerte con el bailando, que no tiene que ver con el bailando, pero un poco sí, que fue que en su momento yo tuve un momento, una situación como si un siniestro, porque me afanaron en mi casa. Yo entré a mi casa, me ataron a la cama, me sacaron todo lo que yo tenía, una desgracia espantosa. Yo estaba en pleno bailando y las cosas que me dijo Marcelo no me gustaron, viste, al aire. Ah, no me acuerdo qué te había dicho. No, nada, me preguntó, viste. Sí, sí, como nota. Claro, o sea, y ahí dije, ¿cómo mi desgracia es el contenido de este...? Y ahí me sentí como un poco raro. Raro. Raro, porque había perdido todo. Y encima... No, aparte un momento horrible. Era muy feo. En vez de cuidarme, me pusieron ahí adelante a... A contar. Sí, y no me gustó, no me gustó eso. Me pareció que no me estaban protegiendo. Aparte que me la pasaste mal, la pasaste mal, la verdad. Pero bueno, no lo hicieron conmigo, lo hacen, o sea, es la televisión un poco es así. Totalmente. No es una cosa que ellos se me articularon. Pero toca a vos personalmente. No la puedes dejar de hacer eso. Es la televisión un poco así. Sí, de hecho, me acuerdo que los que me robaron se fueron a las cinco de la mañana de mi casa y a las seis de la mañana estaban todos los periodistas en la puerta de mi casa. Encima que la pasé mal hay que dar notas, boludo. Me flotaba la cabeza. Y sí. Qué loco todo. Qué loco todo. Qué loco todo. Con lo mediático en general, ¿cómo te llevas cuando hay notas tuyas o si hablas de vos en la tele o esta cosa de que te pasa algo y se entera todo el mundo? Que tiene que ver con, bueno, ser al inconocido, ¿no? Yo siento que no estoy hecho para eso. O sea, me toca hacerlo porque es parte del juego. Pero cuando me veo, digo, ay, digo, ¿qué estás diciendo? ¿Para qué hablas así? ¿Viste? Por ejemplo, ahora esto acabas de decir, ¿para qué hiciste todo esto? Si no, ¿viste? Si te restas, si te restas. Por ahí te está viendo algún productor y dice, esto no lo llamo más, ¿entendés? No, no. No, no. No dijiste nada raro. No, porque además has hecho... No, pero pasan esas cosas. Por ejemplo, me pasó de hablar de política, me pasó de... Bueno, la política es más... Porque, bueno, yo también tengo una situación que me siento un actor social no por ser conocido, sino porque me siento un actor social por ser ser humano. Obvio. ¿Viste? En la primera oportunidad que tuve, que tuvo que ver con el bailando, porque bailando me abrió estas puertas y esto hay que decirlo, yo puse un hogar de pibes. Qué bueno. Abrí un hogar de pibes, que sigue abierto hoy. ¿Viste? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? El hogar funciona en caballitos, ya hace siete años que abrimos. Ay, qué lindo es. O sea, fueron dos años de gestión y ahora siete años que tenemos trece pibes de cero a seis años. Ay, chiquitos. Ya pasaron ciento cincuenta pibes por ahí. ¿Tienen familia? ¿Tienen algo? ¿Son de tránsito? No, no, no. Es una situación muy compleja y muy delicada. Cada uno tiene su legajo, cada uno tiene su situación judicial, cada uno tiene sus tratamientos. ¿Están para adopción? Algunos llegan a adquirir la dotabilidad, otros no. Otros no se les soluciona su problema legal nunca y pasan a otro hogar y así. Y uno tiene que ir llevándolo. Y sus situaciones de vida son situaciones súper complejas y delicadas. Y eso a mí me encanta. Entonces, ese compromiso social me ha llevado también a ser un poco belicoso, a decir ciertas cosas. Sí, la injusticia que te saque. Me acuerdo que me arre con Silvia Fernández de Barrio y le dije una barbaridad. Silvia, ¿qué le dijiste? Eso no me acuerdo. No se acuerdan. Fue lo último que pasó. Que dije, cerré Twitter, dije, no hablo más. Nunca más. Y aparte, Silvia, ¿qué puede haber dicho? Dijo una barbaridad. Ah, bueno. Dijo una barbaridad que no sé. Claro, no la podemos reproducir. No se puede repetir. Y yo le dije una tres veces peor. Peor. Porque me pareció que era monstruoso. Me salió el monstruo porque lo que dijo era monstruosidad que me afectaba a mí, que tenía que ver con la infancia también. Obvio. Pero que tengas ese hogar de chicos me parece maravilloso, que vayas podido hacerlo. Porque uno a veces tiene como el sueño de decir, ¿cómo empiezo a ayudar? Y vos te uniste con alguien para... Pero yo, por ejemplo, quiero decirle a todos los que están, como yo, queriendo hacer una carrera, que este mundo es un mundo complicado y que tenés que... Si vas a decir cosas, tenés que bancártela. Porque yo digo siempre esto, ¿no? La Inquisición sigue en pie. No es que se te... No te queman más en la hoguera ya. Pero hay algo dentro nuestro, de un lado y del otro, y a todos nos gusta ver morir al otro, ¿viste? Hay algo morboso y hay algo siniestro, como perverso, que tiene el ser humano también. Esas partes oscuras que tenemos, que disfrutamos de ver el morbo, de ver las cosas feas también. Bueno, los noticieros son el típico ejemplo de esto, ¿no? Sí, claro. Y sentir que el que no está de acuerdo con vos tiene su castigo, ¿no? Y hay algo ahí. En las redes, bueno, esto lo explotaron muchísimo. Y entonces, por decirte una cosa concreta, se pierden muchos seguidores en las redes por decir ciertas cosas o por... Entonces... Obvio, porque se divide en las aguas. No es fácil, no es fácil. Cuando quedás encasillado en un lugar, por ahí se te arma una situación adversa para tu trabajo. Y aparte no va con el escenario. Viste que... Yo no estoy de acuerdo con lo que decía en el sentido Suar, que decía no está bueno que el actor opine de política, ¿no? Yo digo, no, no, porque una cosa no tiene que ver con que es el actor el que opina, ¿no? Sos un ser humano y uno trata de modificar... Uno vino también a poner su semilla en el mundo, a que esa semilla germine y ver qué puedo yo transformar de este mundo y uno cree que a veces... Obviamente que está la libertad, pero yo entiendo, quizás yo pienso un poco como Adrián en el sentido de que a veces siento que quizás el actor, el artista, que en algún punto quiere gustarle a todos... Si lo pensás desde un punto de vista comercial, profesional, de trabajo, sí. O tal vez hasta emocional. Pero la vida no se trata de eso. No, obvio, y obvio que son seres humanos que necesitan decir su verdad, su publicidad y su... Pero mirá, Daddy, Daddy también le pasó. Cuando empezó a hablar, en algún punto, su arte sobre el escenario, lo gracioso que era y demás, para mucha gente ya como que te censuran, ¿viste? Te bajan la persiana. Sí, pero Daddy tiene la fortaleza. Daddy, evidentemente tiene la fortaleza. Sí, Daddy le pone picante. Y además el profesionalismo y además el estatus profesional, porque ella empezó a hablar cuando ella estaba muy... Tenía un nombre, obvio. Muy posicionada. Entonces, lo que pierde puede estar dispuesto a perderlo con tal de hacer su épica y sentir que estás... ¿Viste? Sí. Ahí tenés que evaluar y es una estrategia que tenés que... Sin costo-beneficio. Pero vos tenés que pensar que también cuando uno se dedica al arte, puede estar el que se dedica... Tengo amigos que se dedican al arte y lo único que les interesa es la guita, está perfecto. Pero uno cuando se dedica al arte también uno se... está muy relacionado con los aspectos poéticos de la vida y con las situaciones emocionales. Obvio, la sensibilidad full. Entonces, uno dice, bueno, no soy solamente actor, también quiero modificar el mundo. Y por ahí terminás inmolándote y después la pasás mal. Sí. Es difícil esa... Y hablando de... Se aprende, todo se aprende. Obvio que se aprende. Se aprende y espero poder en algún momento encontrar la vuelta, porque en un momento siento que me perdí ahí. Claro. Viste, siento que me perdí. Y la ficción, Diego, ¿cómo la llevas? Diego, hiciste mucho. Tenemos algo para ver, creo, de los fabulosos Pels. Ay, qué bueno que estaba. Digamos que era tan divertido, tan bueno. Digo, en este momento que hay tan poca. Te dan ganas de hacer... Sí, me dan re ganas. Sí, me dan re ganas. Me dan re ganas. Se extraña. No está sucediendo. Está sucediendo, es verdad. No está sucediendo. Yo igual estoy muy conectado con el tema del teatro. Obvio. Yo estoy dirigiendo una obra que es un exitazo con Sebastián Presta, que es mi madre, mi novio y yo, que es un éxito total en la plaza. Acabo de dirigir El Infantil con La Pipetua. Estoy armando un espectáculo para el verano. No parás de trabajar, Diego. Estoy pensando, estoy pensando. Estoy armando ahí, creando un... Empezando a dirigir un espectáculo, una obra que escribió Laura Oliva. Y estaba ahí siempre viendo material, viendo qué se puede hacer. Qué lindo eso. Primero tengo que terminar la casa. Tengo que terminar la casa. Chicos, terminen en la casa este hombre, por favor. No, es que es así. Sí, porque estás como que te tara ahí, ¿viste? Como que te corta la inspiración. Y estás con el Laura Oliva. Tengo un cemento alisazo. Obra, obra. Tengo un cemento alisazo dentro del... ¡El zócalo, el zócalo! ¡El zócalo, el zócalo! ¡Ay, todo! ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! Estoy con eso, ¿no? No es una locura. Veamos algo de los Pels y tenemos, porque así nos vamos un momento lindo. Es lindo. Era muy joven también, se me paraba. Entró, eso quedó, eso quedó. Para la promo. Para la promo. Para la promo. ¿Lo tenés? A ver, el director le pedimos... Ahí está. Mirá, mirá lo que era. Un pibe. Mirá lo, Diego. ¡Chau! 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 ¡Sacá los elementos cortantes! ¡Basta! ¿Qué buscísle decirle después? ¡Chau! ¿Jarís desde el resto de cotidiano ya descansando? ¡Foto! ¡Su atención, por favor! ¿Pero ya? Pero... ¿Pensá que van a ser felices? Van a estar bien, se pudieron reencontrar. Y a veces uno gana y otro pierde. ¡No lloro por eso, estúpida! ¿Por qué llorás? Soy propietaria. ¿Eh? Soy propietaria. Soy propietaria. Ay, ay. Soy propietaria. Soy propietaria. Soy propietaria. Pará ese paso de baile que tiraste al final. Bueno, un poquito se empata con la realidad. Soy propietaria. Soy propietaria. Esa es única toma, decíme la verdad. Única toma. Sí, me acuerdo. Es hermoso ser ese programa. ¡Ay, qué fabuloso! Deberían meter... Me gané dos Martín Fierro y debo ser la única persona en este país que se ganó dos Martín Fierro y después los perdió. ¿Cómo que los perdiste? ¿Los perdí? ¿Dónde quedaron? ¿Los robaron? No, cuando en el choreo este... ¿Los llevaron? Ahí entró la... Sí, o sea que ahí tiene dos veladores... De Martín Fierro. De Martín Fierro, ¿entendés? Sí, falta de respeto. Dejá por romper el premio. ¿Viste? De gente desconsiderada. ¿Por qué lo querés? De una bronce, qué sé yo. No, o sea, lo fundieron, hicieron... Obvio, ya está. Ya armaron un... Con cables ahora. Con cables. Con cables de dos o dos y medio. Ay, Dios. No, pero se le puede pedir a Aptra. Che, hacemos un pedido a Aptra. Si puede... Yo ya lo hice, no. No, no hay, no hay. ¿Y hoy hablaste con Ventura? Hablé con Ventura. ¿Y qué te dijo? ¿Que no? No, no se hace. Ay, Ventura. No se hacen, no se hacen. No se hacen réplicas de ningún premio. Está prohibido. Yo creo que si las pagás... Después te va a ir. No, yo estoy pensando... De la Copa del Mundo. De la Copa del Mundo. Mirá, en el departamento que voy... En el departamento que voy... Yo en un momento me gané muchos premios. ¿Viste? Ahora ya hace rato que no, porque de que hablé y pensé a hablar y volvé y te cambié. No, pero seguí diciendo igual. O sea, que fui cancelada, no. Cancelada total. Pero pará. ¿Qué? No, nada. Si había un Martín Fierro por ahí. Escuchame, porque... Porque en el departamento que me mudo ahora... Sí. No sé por qué, o el arquitecto anterior, o los demás, tenían como una parte hundida en la pared con una luz, como que... Mirá, que un Oscar o un Martín Fierro extra. Los nominados son... Claro, aquí tenemos, digamos... Diego Reijol, por su trayectoria. Se lo damos en este preciso instante. Y el ganador es Diego Reijol. ¿A quién se le querés agradecer, Diego? Agradecelo, agradecelo. Se los quiero agradecer a... Qué emoción. A los pintores. Sabía. A los pintores. Que termine. A el electricista, que por favor se apure. Gracias. Diego, qué emoción. Y que me banque, que va a ser el presupuesto de los vidrios, porque me lo hizo antes de este, de que el dólar se vaya ahora al carajo, así que bancáme, por favor. Que te lo cumpla, que te lo cumpla. Bancáme, no me lo pasaste todavía. Ya me tomaste las medidas, no sé, hijo de puta. No, le tendrías haber pagado una seña. Ya pagado. Ay, ay, ay. Con las aberturas carísimas. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que gracias. Sí, que me lo llevo. Ay, se lo puede llevar, Diego. Vendemos el teatro antes que te vayas, por favor, para que te vayan a ver todos. Es un martín fierrito. Es un martín fierrito. Y bueno, es lo que había, chicos. No, bueno, les cuento. Lo conseguimos. Ya ahí en el departamento hay una... Una repisita. No, una repisita. Es como una andidura, como dentro. Un nicho se llama, si están de moda, divino. Digo, es que tenía una virgen acá. ¿Qué hacían acá, vos? Se usa, se usa, pone a dormir. Por eso no va el martín fierrito ahí. Y voy a hacer unos estantes ahí y ahí van a ir todos los premios. Porque antes no sabía dónde carajo poner los premios. Porque yo me dio vergüenza como tenerlos expuestos. Y esta cosa está como en un pasillo, no se ve bien. Entonces van a ir ahí. Ahí va el chiquitito porque va justo con el nichito que tenés. Hermoso. Hermoso. Mirá lo que me llevo de acá. Vendamos el teatro. Recordemos la fecha que tenés ahora, el 12 de agosto. 12 de agosto, creo que es a las 20, 30 horas. Perfecto. En el Castor y Polus, el teatro Café Concert que está en San Telmo. Las entradas las sacan por Platea Net. Y si no, me mandás un mensaje a mi Instagram que yo te voy a contestar. ¿Es arroba? Arroba Diego Reinhold. Diego Reinhold. Ah, pará. Y esto, para decirlo siempre, el hogar necesita ayuda. Ah, dale, dale. El hogar, vivimos de la ayuda de la gente que nos ayuda. Porque no nos alcanza con lo que tenemos de convenio. Así que siempre estamos pidiendo plata. Obvio. Para... No, ¿de dónde se puede? Solamente, solamente para ayudar con la plata, para ver lo que hacemos, metete en nuestro Instagram que es arroba conceptos sencillos, arroba conceptos sencillos. Te metés ahí y ahí tenés las historias destacadas, cómo podés donar y todo, pero además seguinos, que siempre que nos sigas... Vamos, que las empresas donen también. Donen, que ayuden. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Nos despedimos con un fuertísimo aplauso. Gracias, Diego. Por supuesto, ahí tiene su premio merecido. Divino, talentoso. Nosotros vamos a ir a la pausa. Diego va a escuchar esto muy atentamente porque tenemos una pista más. Tenemos un enigmático al final del programa. Y yo no lo pude sacar, ¿no? Ahora te lo... A vos te lo chumieron. La pelota es la que... Sí, la pelota está presente, se quería mucho, después se odiaron. Ahora parece que se reconciliaron. Siguiente pista, siguiente pista. A ver. Ah. Siguiente pista. Ojo, pero son varón y mujer. Sí, su divorcio, exactamente, hombre y mujer. En este caso, su divorcio provocó una exitosa canción. No lo digamos, no lo digamos porque ya lo saqué. Ya lo saqué. Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Lo sacamos, lo sacamos todos. Lo sacamos, vamos. Señora Diego, les tengo con un fuertísimo aplauso a Diego Reynchol. Y nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias, Diego. La culpa fue del rock.